Un unboxing rápido Tres y tres Siete kirbis ¿Vale? Son siete, no Es que aquí salen más de siete Aquí salen diez kirbis Bueno, después tal Y una estrella Muy chulo ¿Vale? Lo típico de Japón Que nos trae esto para colgarlo Si queremos colgarlo O cerrarlo para que quede una caja Súper bonita ¿Vale? Muy chulo Vienen diez kirbis Claro que sí ¿Vale? Y muy chula la caja Tenemos aquí nuestro surtido de kirbis también Para comparar el tamaño Tenemos lo que es la botellita de kirbis de Terrarium ¿Vale? Tenemos el amiibo de kirbis ¿Vale? Exacto Tenemos dos amiibos de kirbis Que en este caso sería para recrear la escena esta ¿Vale? Que sería el Metal Knight Que es este Y kirbis original con espada Que son los Nendoroids Y los Nendoroids los recomiendo completamente Porque van con imanes Hola Ya está Van con imanes Y básicamente pues Es tan chulo como Cha cha ¿Vale? Aquí veis el imán Y lo pones donde quieras de la pelotita Y tiene un montón de accesorios Exacto Si quieres poner Vamos a hacer esto por aquí ¿Vale? Aquí tenemos Tienen congelo por los lados Vamos a hacerlo rápido Cha cha Vale, vamos a ver a qué huelen Huelen a plástico bien ¿A qué es plástico bien? Plástico que Pues eso Como no chino ¿Sabes? O sea, ¿sabes este plástico malo? O sea, los japonés Exacto Exacto Aquí tenemos La estrella No sé por qué tiene como un filtro esto ¿Y qué? Nada, que el vídeo tiene como un filtro No lo sé Como si fuera como una especie de grano No sé por qué La cuestión es Es reyo Hitchcock Para que tú le des un aire al vídeo No, en serio En serio Tiene como una especie de grano La cuestión es Aquí tenemos una estrella ¿Vale? Es esta estrella de Kirby Y después tenemos a nuestros 10 Kirby Tenemos a Un Kirby con la mano para arriba Vamos a ver un poco así también Los detalles de cerca ¿Vale? Para que lo veáis Aquí Vale Este tiene un poco de sucio por encima Pero bueno Con la uña No, con la uña se le sale Es como si Bueno, sí Un poquito sucio Ya está ¿Vale? Tenemos a un Kirby con el ¡Oh! Tenemos a un Kirby Tumbado dormidito ¿Hay un orden? No da igual No da igual Si son para montarlos Un último en otro Tenemos a otro Kirby Haciendo ¡Oh! Espera Tenemos a un Kirby Como tumbado ¿Vale? O también puede estar de pie Tenemos otro Kirby Levantando la mano ¡Hola! Ya empezamos Tenemos a un Kirby Tumbado pero Despierto Vale Esta mierda Es un rollo Esto es muy malo Bueno Tenemos aquí A Kirby absorbiendo Tenemos a este Kirby Que no tiene cara Ah no, sí que tiene cara Kirby inflado ¿Vale? El antes y el después Tenemos a Kirby sentado No sirve para que estéis Y tenemos pues a Kirby enfadado Perfecto Dicho todo esto Vamos a compararlos Con los tamaños De las figuras Ya os he dicho Que esto en principio Es para ir montando Y haciendo pues Diferentes torres Pero tiene que haber una orden ¿Eh? Porque yo no entro Tengo varias veces Bueno Fíjate Aquí esto creo que está hecho En plan Photoshop ¿Vale? Pero como ves Aquí hay diferentes órdenes Para ir poniéndolos Una encima del otro ¿Vale? Después hacer que Digamos sea una plataforma ¿Vale? Que la lleven por ejemplo Puedes ponerte aquí Este llevándolo por un lado Este llevándolo por el otro Bueno este no Este de aquí por el otro Y este por el otro Que tenga el mismo tamaño Si ya está No Ya está Lo pones así Y parece que lo lleven Y pueden llevar pues varios Hacer así Pones este Bueno este encima no Porque este sale Mi pesadilla particular Pero mira Puedes poner a este dormir Aquí atrás Este aquí sentado Y este Encima Y la idea es Literalmente Hacer torres con ellos Y hacer equilibrios ¿Ves? Ya viene alguien Ya viene alguien Y te mueve la mesa Y te jode Exacto Para aquellos que usan Hacer torres de dados De Dungeons and Dragons Por ejemplo ¿Vale? Obviamente Esto es la gracia ¿Vale? Se llaman Creo que son Stack de map O algo así ¿Vale? Quien sepa japonés Puede traducirlo en los comentarios Ya que hablamos de comentarios Que se suscriban Y que le den a like al vídeo Y que los enseñen Bueno la cuestión es Podéis dejar en los comentarios Lo que significa Si no lo buscaré yo por Google Y lo pondré En el traductor de Google Obviamente Pero creo que dicen algo Tipo stack de map Y están básicamente De Pikachu Y de Eevee ¿Vale? Y de Kirby Y de Kirby ¿Vale? Hablando de esto Pues estos son los Terrarium ¿Vale? Son Terrarium Que son escenas de Kirby Varias escenas Y para que veáis la diferencia Pues bueno Es bastante Bueno es bastante más grande Que un Kirby de esto ¿Vale? A nivel Uy A nivel de Amiibo Es pues Casi casi de un Bueno Sí ¿Vale? Para que lo veáis Este sí que se parece más ¿Ves? Sí pero es Sí pero este es el normal Mira Esta es esta escena Más o menos ¿Vale? Que va con la ¿Veis? Es como un Quedaría como un Kirby hijo Del Kirby Amiibo ¿Vale? Literalmente Sí sí mira Queda como un Kirby hijo Del Kirby Amiibo Es más lo podéis dejar aquí Incluso Mira que chulo Y te ahorras uno de la torre Exacto Y a nivel de Nendoroid Para que lo veáis Pues es bastante pequeñito ¿Vale? Es como si fuera un peluche De un Nendoroid Ahora también os digo Puede quedar muy chulo Coger a Metal Knight Ponerlo encima de la estrella Ya sabemos que Metal Knight Es el malote de la saga ¿Vale? Y ponerle un montón de Kirby Y ponerle un montón de Kirby por ahí encima Es decir Como complemento A Sí pero por ejemplo Como complemento a los Nendoroids Si lo conseguís aguantar y tal Mira ¿Y aquí no puede aguantarse ahí? No mira ¿Ves? Como complemento a los Nendoroids Puede quedar bastante chulo Si hacemos así Hacemos así Este por ejemplo por aquí Por este lado ¿Vale? O sea Como complementos a vuestros Nendoroids En plan de que hay un montón de Kirby pequeñitos Pueden ser muy chulos Es buenísimo ¿Vale? Entonces Elementos decorativos Que no son del mundo Sí, sí, sí Pero ya sea para vuestros Para cualquier O sea para jugar con ellos Haciendo torres O para dejarlos como Complementos para vuestros Amiibos O para vuestros Nendoroids de Kirby Para los Terrariums no Eso seguro Pero para los Nendoroids de Kirby Queda muy chulo Es más Seguramente Ahora pasaremos a la estantería A ver como lo tenemos puesto nosotros Claro Y Dar un ejemplo de como pueden ponerlos Y seguramente me quedaré con la versión de ponerlos con el Metal Knight En plan de que le estén tocando como si fueran gatos del Metal Knight Que le estén tocando los cojones Exacto Que están jugando con él Y Metal Knight tiene esta cara de De enfadado Hombre si cabe la estantería quedará muy buena ¿Verdad que sí? Vamos a la estantería Bueno y aquí estamos Con la estantería Un poco de lo que tenemos En este caso tenemos varios Kirby's más Pero en este caso hemos decidido Incorporar a nuestro Kirby Espadachín Con nuestra colección de Link Zelda Y Link De Breath of the Wild Todos enseñando la espada Tenemos abajo a Metal Knight En esta estantería súper chula Y como ya veis Pues hemos incluido Aquí el Amiibo A los Kirby's un poco Como si fueran eso Como si fueran peluches O minions Que están por ahí ¿No? Hemos cogido a estos Y hemos hecho una mini torre Como si llevaban al Kirby de arriba Este imitando al otro Kirby Tenemos aquí como defendiendo a Metal Knight El otro subido Aquí tenemos a uno dormido Este que está encima del Kirby Robot ¿Vale? Del juego de 3DS Y por último Tenemos a Kirby Comilón Que lo tenemos aquí abajo ¿Vale? Comiéndose una tarta de Lego Al lado Bueno básicamente están al lado Aquí tenemos Tracing Authorization Que ya habéis visto en el canal Supongo ¿Vale? Y tenemos aquí pues A Kirby comiéndose una tarta de Lego No pasa nada ¿Vale? Junto con la parte de Persona 5 Y el Amiibo Perfecto Pues ya me diréis Que os parece En los comentarios Recordad también Dadle like si favorito Si os ha gustado este vídeo Suscribíos al canal Para ver más de este tipo Y ver más ejemplos De cómo ponerlos en vuestra estantería ¿Vale? Habrán links en la descripción Para que podáis O me podáis preguntar Dónde compro por ejemplo La estantería o similar Y ya está Nos vemos en próximos vídeos Así que Adiós Bye bye